En todo el país pasa lo mismo, pues cuando una selección de Zamora va a viajar, siempre te ponen los pelos, vas a ir pidiendo el presupuesto, vas a ir con 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 el presupuesto, es verdad que, porque uno le da un mes, todo la mitad, entonces a la final tú vienes viendo y ya a pocos días de la competencia no puedes viajar, porque hay mucha burocracia en esto, entonces te piden muchos permisos, y a la final, cuando vienes a ventinar es como la ayuda a los representados, entonces ahí está uno de los detalles, pues que uno tiene que decir, bueno entonces, uno tiene que tener el 놀�ero presupuesto que va a las instituciones deportivas. Yo siempre he dicho que nosotros debemos primeramente centralizar la dirección de deporte a un instituto de deporte, pues que tenga su administración, que tenga su cuerpo de administradores individuales, que no tenga que ver con la alcaldía. Y entonces hay recursos que los desvían, pero como aquí estamos en un país que hace lo que quiera y nadie dice nada, entonces eso es lo que yo digo, pues tenemos que nosotros descentralizar la dirección de deporte y hacer los institutos autónomos para que el deporte cambie de manera radical y como tiene que ser.